Música Bueno en un momento vamos a llegar al parque Isabel la Católica Probablemente baje A lo mejor baje por ahí o O a lo mejor baje por otra avenida Bueno esta es la décima, que era la décima Esta es la mera mera, la décima La buena Increíble se ve la décima Está bien jardinizada, bueno no jardinizada Sino que tiene árboles Eso quise decir Bueno y aquí estamos llegando al Pequeño parque Isabel la Católica Que se encuentra en la primera calle Zona 2 amigos Por aquí antes había teatro Bueno como se encuentra la ciudad de Guatemala Siete de la noche amigos Increíble clima, agradable Bueno increíble cantidad de autos del otro lado Que no dejan que me cruce la calle Pero vamos a Vamos a bajar un poquito Hacia la novena avenida Vamos a rodearla Y ya le vamos a pegar una mirada Ah miren pues solo me tocó Dar la vuelta Solo era de dar la vuelta Y ya no había tráfico Ya, ya regresé Bueno vean Está cerrado el pequeño parque Amigos Pero es bonito Es pequeñito Y pues está en este sector De la zona 2 En un momento voy hacia el centro histórico Yo creo que por aquí Tienen unos pobres perros Encerrados Amigos Que están Va a ladrar y ladrar Bueno tampoco van a creer Que es un gran parque El que le hicieron a la chavela Aquí en Guatemala Muchachos No miren pues En algo contribuyó Entonces al descubrimiento de América Y pues le hicieron su pequeño parque Bueno muy pequeñito Pero vámonos para el centro pues Porque son las 7 7 con 5 Bueno miren Ya venimos acercándonos Al corazón del centro histórico De la ciudad Aquí está la La Cruz Roja Amigos Bueno y en esa dirección Para allá está el parque San Sebastián Vamos a ver Yo creo que voy a Voy a caminar Un poquito por acá Por la Cruz Roja O será que voy al San Sebastián Vamos a ver Déjenme ver Que hago Voy o no voy Bueno Vénganse conmigo Lo vamos a descubrir Bueno miren que iluminada se ve la Cruz Roja Bueno por lo menos Ya si toca venir Toca venir Bueno espero que no le toque venir a nadie amigos Porque eso estar enfermito está feo Porque eso estar enfermito está feo Están las pequeñas tiendas de barrio del centro histórico Y vamos para San Sebastián Hola Miren todos los lugares donde ustedes miren que hay una Una lucecita ahí Usualmente todas son tiendas de barrio Especialmente en esta parte de la ciudad Esta es la increíble séptima avenida En la tarde pasé por la séptima avenida amigos Hace como unas 3 o 4 horas pasé por allá Bueno en todas partes Entonces hay actividad Aquí hay juegos De pelota Bueno ya ven que no solo la feria está alegre Quiero cheducar Miren Miren Jutrame Bueno, yo creo que se terminó el partido. Bueno, yo creo que es campeonato y ahí viene otro equipo, amigos. Ah, vean, aquí hay donde sentarse. Bueno, me voy a caer un momentito acá porque yo creo que se va a comenzar otro juego. Vi que van otras jugadoras. Mientras tanto... Amigos, hay que tomar ventaja de todo el gimnasio que esté gratis por todas partes de la ciudad. Aprovechar para que la pata se ponga flaca, 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 mucha. Bueno, tal vez no se ponga flaca, pero algo ayuda. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! Bueno, me voy a ir caminando ya Porque si no, probablemente si me quede más tiempo Si es que el parque ya está cerrado, amigos Solo las jugadoras Yo creo que tienen campeonato Recuerden que en este parque siempre hay campeonato de futsal, amigos Bueno, si han llegado a esta parte del video Que no se les olvide suscribirse, compartan Guatemala Gracias Hola ¡Vamos! ¡Qué noche tan hermosa, amigos! Y bueno, ya la capital, Chapina, ya se está quedando silencio Porque mañana hay que entrarle al trabajito, amigos Aquí estamos en la tercera calle, sexta avenida, zona 1 Esquina del parque San Sebastián Bueno, eso es lo que les estoy compartiendo Ya por la hora y por ser domingo Ya se quedó la ciudad nuevamente despejada Contigo, ya se quedó la거나 de la buena Bueno, vamos a continuar hacia el centro histórico Porque ya se me está haciendo tarde Y yo la verdad es que no tengo ganas de irme Estoy viendo los partidos que están entretenidos Pero ya me voy, ya me voy No, 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 no Bueno, sexta avenida, amigos Frente a casa presidencial Y pues ya, presionando el paso Porque pues, dije que iba a caminar 5 horas Pero ya van 7 horas Se me olvida, yo creo que pierdo la noción del tiempo Bueno, que dicen que un estudio Que al que le da COVID Que el cerebro se le hace más pequeño Entonces yo pienso que por eso Que a mí se me olvidan las cosas ya Entonces no sé, amigos A lo mejor voy a averiguar que ya saben Efectos secundarios no se conocen de inmediato Entonces yo a veces digo Voy a caminar 4 o 5 horas Termino caminando un montón Pero miren que impresionante Está el centro histórico Aunque ya está abandonado por la hora Pero aún así bellísimo Bueno, este video es para vos Que lo disfrutes Casa presidencial Las calles que caminabas Y las cuales ya no volverás a caminar Porque pues no creo que regreses a Guatemala Entonces por lo menos en la distancia Y las calles que caminando Bueno, finalmente llegamos a el corazón De la zona 1, amigos Yo sé hace ratos que estoy diciendo Ya voy para allá Y nunca que llego Ya llegamos para que vean Yo creo que hasta les voy a filmar El tutorial del skateboarding Yo le voy a filmar Yo le voy a filmar Yo le dije que no hemos hablado de eso Bueno, aunque ya entró la noche Amigos, bueno, son las 7 y 25 Muy rica noche ¿Cómo están? Espero que estén bien Muy rica noche en Ciudad de Guatemala Está fresca Lo que pasa es que yo puedo caminar como Casi 8 horas ya Pues ya ni No siento frío Nada Hay gente que anda con suéter Yo me quité el suéter En realidad ando sudando, amigos Gracias por ver el video Bueno, que estén bien Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Finalmente, amigos Estamos caminando la sexta avenida Dirección 18 calle ¡Suscríbete! 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 ¡Se encendieron las alarmas! Amigos, muchas gracias por haber caminado conmigo Guatemala Se les trae recuerdos de la caminata Si ustedes también entraban a la A la caminata por acá Por la sexta avenida en el pasado Déjenmelo en el comentario Y qué gusto traerlos conmigo A explorar Guatemala De noche Ya se me antojó una crepa Lo cual me recuerda de que tengo que comprar comida Antes de regresar a mi casa Porque por los fines de semana Yo la verdad no compro Nada para comer en mi casa Salgo a caminar y compro todo afuera Bueno, entonces voy a tratar de Comprar algo de comer De lo contrario me voy a quedar aguantando hambre Saben que anoche aguanté hambre Anoche amigos caminé 10, casi 11 horas Y cuando regresé a mi casa Me di cuenta que no había comido nada Bueno, pero ya que estoy acá en el centro de la ciudad Me voy a comprar un buen sándwich frío Después de haber caminado tanto Y el calor que siento Una comida fría me queda muy bien Aprovecho a todos Espero que disfruten su cena Desayuno Almuerzo Y un abrazo de a todos Saludos desde Ciudad de Guatemala Saludos desde Ciudad de Guatemala Y un abrazo de a todos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!